Hay trofeo por las bailas feos. Tete, cuéntelo, venga. Pero suba, suba acá, al podio, venga. A ver. ¿Qué dice? Nada. No, miren, en realidad no. Lo que pasa es que mi baile es un único y ella no puede competir conmigo. Yo soy un baile peor. Pero tampoco es que pueda hacer los mismos pasos que los míos. O sea, que nada que ver. No, pero cada una de ustedes se van a tener que preparar. Tiene su estilo. Pero no, ella no tiene nada en común conmigo. El baile. Y está hecho. Su colección de cintí en el de playa. A nosotros nos parece un poco parecido porque... Son iguales. No sé, no tiene... O sea, es un baile sin sentido. Es un baile sin sentido. Ven, Ashley. A ver, ponle, lunita, baile, no te te. A ver. No te te. Otro, otro. Entonces es un whatever. A ver, baile, baile, Ashley, baile. Baila, baila. Qué linda. Mami, baila, baila. Tanki, Tanki. Baila Tanki, 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 Tanki. De acuerdo. Ahí está. Esa madre me ha tomado. Ayuda, amigo. Compañera. Compañera, a ver, vamos. Bailen un poco más de Ranking Tanki, por favor. Vale, vale. Compañera, en este momento estamos viendo un video de Animal Planet. Compañera. Compañera. Un atentado. Bueno, chicas, más adelante vamos a tener... Se viene. ...de competencia entre ustedes. Se viene. Ya está aquí mi compi con esa música de...